Muy buenos días a todos, les saluda Diana Hernández y hoy tenemos una invitada de The Medicine Cabinet, Nayeli Ortega. Bienvenida. Gracias por la invitación, Diana. Bueno, yo quiero que tú nos platiques cuál es la diferencia de The Medicine Cabinet en comparación a otras farmacias. Mira, cada persona que entra en nuestras farmacias es tratado como familia. Recibe un trato personalizado e individual por un farmacéutico certificado. Para nosotros, usted no es el número de receta y nos aseguramos que nuestros clientes sientan ese trato. Bueno, y sé que sus choferes se entregan a domicilio en cualquier parte de la ciudad, ¿eso es cierto? Correcto, así de conveniente y le podemos llevar sus medicamentos en cuestión de minutos, dependiendo en dónde usted viva. ¿Y hay algo más que los caracterice a ustedes? Por supuesto, algo que también nos distingue es la amplia variedad de artículos y aparatos para nuestras personas de la tercera edad, como sillones que facilitan levantarse o sentarse, sillas de ruedas, andaderas, bastones, soportes de espalda, rodilla, es decir, una inmensa variedad. Hasta contamos con sillones de masaje disponibles para la gente que nos visita. ¿Y qué me dices de los artículos que necesita una persona cuando tiene una lesión severa? Sí, también los tenemos como material para tratar las oraciones para la gente que sufre de ostomía. Y si no lo tenemos, se lo conseguimos. Esto es realmente increíble. ¿Y trabajan ustedes también con seguros médicos privados? Sí, provemos medicamentos para personas que tienen seguro médico privado, pero también las personas con medical o Medicare pueden solicitar sus medicamentos con nosotros. ¿Y a dónde podemos llamar para adquirir más información? Lo único que tienen que hacer es llamar por teléfono al 833-4-MEDCAB, eso es, 833-463-3222 o en nuestro website, TheMedCab.com. Bueno, ya lo escucharon, amigos. Si necesitan medicamentos o artículos de asistencia para las personas de la tercera edad, pues llamen al número que aparece en pantalla. Muchísimas gracias, Nayeli, por toda esta información tan importante. Gracias.